Estamos hablando de objetos malditos, ya pasamos por Annabelle, la silla maldita, la historia verdadera de Chucky, pero hay una pintura, la pintura de Ebay. Cuéntame acerca de eso. Mira, esta pintura de Ebay se llama en realidad El Hombre Angustiado. Bueno, ahí estamos mostrando la pintura que se llama The Hands Resist Him, que es una pintura que está hecha en 1972 por Bill Stonehan, y es una obra que se dice que está embrujada, que el verla solamente... Ya, pero no diga eso, estamos viéndola, Freddy. Bueno, pero la gente en su casa lo puede experimentar. Solo el verla, según el relato, provocaría llanto incontrolable, provocaría gritos y muchas veces histeria, si tú la contemplas por un tiempo largo, por un tiempo extenso. John Marley fue su primer dueño, y la verdad que para él fue imposible tenerlo en su casa, de hecho le regaló una cervecería. ¿Y sabes cuál fue el destino de esta cervecería? Se quema, por completo. ¿Y el cuadro? Es el único que queda intacto, después de este incendio. Uno de los relatos más potentes que genera John, al respecto del cuadro, es que él, durante las noches, comenzó a sentir ruidos en su casa. Pasos por la cocina, pasos en el living, pasos en los otros dormitorios. Y en un momento, él declara haberse levantado a medianoche a observar el cuadro. ¿Porque tenía el antecedente? Porque él comenzó a tener sospechas al respecto del cuadro. ¿Sabes lo que relata haber visto? Ese mismo cuadro, sin los dos niños. ¡Ay, logo! Sin los niños. Él llegó a decir que los niños salían del cuadro y caminaban por su casa. Y eso fue lo que lo obligó a regalar este cuadro. Perdona, ¿por qué se llama el cuadro de eBay? ¿Tú me estás diciendo que alguien lo subastó? ¿Que este cuadro está disponible? Ese es el tema. Este cuadro está disponible. Este cuadro está disponible. Es comprable a través de eBay. Yo no lo compraría. Te iba a preguntar exactamente lo mismo. No, yo no lo compraría. Ya que tiene una Anabel en tu casa. No, yo no lo compraría. Pero yo creo yo... Mira, todo esto que tiene que ver con las cosas del arte, ¿cierto? Cuando uno genera arte, cuadros, esculturas, gráficas... Uno pone parte del alma de uno en eso. Uno está expresándose a nivel muy interno cuando uno realiza una obra de arte. Un cuadro, por ejemplo, tiene mucho de sí mismo. Tiene mucho de tu interior. Sí, claro. Del artista. Del artista. Entonces, este artista logró plasmar sus propios miedos en este cuadro. Y si te fijas, y si ustedes lo ven con atención... Es que nadie quiere verlo con atención, por favor. Los niños que están en este cuadro parecen niños de juguetes. Fíjate bien en... En el rostro. En el rostro. Fíjate bien en los brazos. Fíjate bien en la cara de la niña. Es una muñeca, no es una niña. Espérame, ¿y esas manos que se ven como tocando el vidrio por dentro? Porque eso es lo que... Y que supuestamente, ese algo que está más allá de ese vidrio, es el que obliga a estos niños a huir durante las noches del cuadro. ¿Dónde está ese cuadro ahora? Ese cuadro, el día de hoy, está disponible a través de un vendedor de eBay que no nos da su dirección exacta. Pero sí, él te asegura 100% que el cuadro va a llegar a tu casa. ¿Ese cuadro está a la venta hoy día? Está a la venta hoy día. ¿Valor estimado, se sabe? Mira, no tengo cifras al respecto del valor del cuadro, pero ni por todo el oro del mundo yo me lo compro. No, al revés. O sea, ni aunque te lo regalen, digo. No, claro, no. Ni aunque me lo regalen. Ni aunque me lo regalen. Yo debo reconocer que yo trabajo en este tema de lo sobrenatural, pero soy un ser humano que también tiene algunos resquemores al respecto de este tipo de elementos que creo yo que contienen un poder que no es manejable por cualquiera. ¿Cómo se llama el cuadro? Porque lo repitamos antes de pasar al siguiente. Se llama The Hands That Resist Him, que es Las Manos Que Lo Resisten.